Primer Todo azul y verdor Cielo, valle, dicha inmensidad Voy cruzando las cumbres Por la cuesta del Totora Voy cruzando las cumbres Por la cuesta del Totora Con pesar de un adiós Ya devuelto brillando el pacrín Y acunando recuerdos Con un canto me despedí Y acunando recuerdos Con un canto me despedí Sendas nuevas recorreré Aunque lejos yo de banda Volvería a Catamarca Por la cuesta del Totora Volvería a Catamarca Por la cuesta del Totora De un dolor, de un sentir Nacen cantos en mi corazón Dime el viento en los cerros Y en el valle se hace canción Dime el viento en los cerros Y en el valle se hace canción Una flor de cardón Yo conmigo siempre le lleva Junto con mi guitarra Que eso vaya suele a llorar Que eso vaya suele a llorar Junto con mi guitarra Que eso vaya suele a llorar Sendas nuevas recorreré Aunque lejos yo de banda Volvería a Catamarca Volvería a Catamarca Por la cuesta del Totora Volvería a Catamarca Por la cuesta del Totora